Estas son las mañanitas que cantaba el escorpión Para ti, don pendejito, te las cantamos así Despierta, huevón, despierta, mire que hace la pelón Ya cumpliste otro año, rupito, ya se quedó A ver, a ver, a ver, a esa chingadora, ¿qué, cabrón? No mames, estás de huevo esta pinche fiesta, cabrón Y las pinches mañanitas, todas las pinches tres ¡Ni madres, cabrón! ¡Échale al pinche rojo! Ya te creceron las nalgas, ya te salieron las chichis Ya eres cancha reglamentaria, se pelito no hay delito El día en que tú naciste, a qué chinga nos pusiste Aunque tengas esa jeta y te veas que la... Tu jefe andaba de pedo y tu jefa de caliente Eres un pinche accidente, no te teñan en la mente Ya viene amaneciendo, que la perra comenzó Mucha bella con los tacos, con tu hermana y el amor ¡A huevo! ¡Felicidades para ti, pelucho de la tucha! ¡Ja, ha, ha!